No puedo venir a más funerales. Primero Han. Y ahora Hobbes en el hospital, increíblemente. Nos están casando. ¿Saben que están en alguna parte vigilándonos? Eso espero. Que esté cerca. Solo prométemelo, Brian. No más funerales. Solo uno más. El suyo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No debieron meterse con la familia de un hombre Le dije a tu hermano la misma cosa Reforzaste el chasis Es como subir a boxear con plomo en los guantes ¡Equivocas! Voy a jugar juegos estúpidos Tú y yo, amigo Somos de mundos diferentes Créeme, he visto peores calles que las que tú conoces Pues quédate Esto será algo peor ¿Creíste que sería una pelea callejera? ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Suéltalo! ¡Disparo! Oigan, oigan Tranquilos todos Estamos en el mismo equipo Señor Toretto Vengo por recomendación de un buen amigo en común El señor Hobbs ¿Y quién eres tú? Yo no soy nadie Soy un hombre común Asombrosa entrada para alguien común Y el que envió a nuestro amigo en común al hospital Solo dejaste que se fuera Ah, creo que acabo de salvarte el cuello Escucha, querría azotar a mi agente Se está poniendo algo azul Te lo agradezco Están llegando Escucha, don Se vive una guerra entre sombras y fantasmas como yo Tú y tu equipo terminaron justo en medio en Londres Y parece que ahora lo siguió a casa Depende de ti Voy por una cerveza Acompáñame Por cierto, puedo darte a The Car Show